Regresas con los pies descalzos sobre tus huellas pasadas Respirando en todos los vientos el perfume de tu amada Aún escuchas el eco en las sagrestes orillas Del amor de tus amores del día de la partida Años pasados distante a la otra orilla del mar Guardando en cofre de oro la esposa que supo esperar Ya viene corriendo a su encuentro la reina de sus pasiones La espera no fue en vano, se unieron dos corazones De una gaviota a lo lejos presencia en la bienvenida De besos cubrió sus alas de amores para toda la vida ¡Suscríbete al canal!